¿Por qué derecho? ¿De entrada por qué derecho? Bueno, porque todavía quedaban rezagos, Rogelio, de lo que tengo que hacer de acuerdo a lo que la gente piensa. Yo no estaba muy seguro de ser comunicador, aunque yo sabía que se me hacía natural. Ahora, yo no me veía necesariamente como comunicador porque yo físicamente no cumplo con los requisitos sociales que uno supone que deben de tener los periodistas y particularmente los de la televisión. No los cumplo. Flaco, anteojos, zona rural, tal vez tenía algún acento. No sé, no tengo la manera. Yo no me veía ahí. O sea, gente que de verdad me conocía, pero que yo no quería escuchar, me decían, mae, usted es periodista, mae, estudie comunicación, estudie periodismo, weón. Pero yo no quería porque siempre a los periodistas y a los comunicadores se les ha visto como estúpidos, necios, majaderos, que leen mal, que no saben escribir. O sea, yo no quería ser señalado en ese nivel. Y comencé a estudiar Derecho en la Universidad de Costa Rica. Terminando el primer semestre, yo dije, yo voy a ser un abogado infeliz. Con esas palabras. Yo voy a ser un abogado infeliz porque yo no me veo metido tantas horas en el registro público de la propiedad, ni me veo sentado necesariamente tanto tiempo detrás de un escritorio. Yo necesito tener una comunicación diferente. Y un día, una tarde, lluviosa, en el bus de Sabanilla, vidrios empañados, con la cabeza reposando sobre la ventana, yo dándole vuelta, hice una especie de voto de, voy a decir voto de pobreza, para que la gente lo defina, pero fue una aceptación a decir, y perdón que lo diga así, a la mierda lo que diga la gente. Yo quiero, yo creo que a mí se me hace la comunicación y yo me voy a sentir bien estudiando comunicación. No solo el cambio, sino el hecho de que tal vez comunicación lo veías con un futuro más incierto, ¿no? Económicamente hablando y en seguridad. Sí, así es. Sí, sí, sí. Como te digo, en un principio era el qué van a decir. O sea, yo no quiero ser un profesional del que hablen así tan mal. Eso pesaba mucho, pesó mucho, hasta que uno dice, ok, no me importa lo que digan, yo prefiero ser un profesional feliz y desarrollado. O sea, yo aspiro a ir a trabajar todos los días con entusiasmo que comprarme una casa o un carro con ciertas características. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!